¿Hasta qué punto se considera uno de los derechos humanos fundamentales tener cubierta la necesidad básica de agua? En ciertas áreas urbanas de Sudáfrica, ser pobre puede significar literalmente carecer de abastecimiento de agua. Los afectados están comenzando a considerarlo una violación del derecho humano más fundamental, el derecho a la vida. Aquí se encuentra el frente de la callada Guerra por el Agua. Guardias de seguridad y policías armados acuden para cortar el agua a quienes no pueden pagarla. Los residentes los acusan de actuar con mano dura. Nos están agrediendo y no sabemos por qué. No somos criminales. ¿Por qué las fuerzas de seguridad tienen que acudir a armadas como si viniesen a la guerra? ¿Acaso ven ustedes criminales? ¿Acaso ven ustedes criminales? Yo creo que no. Aquí vivimos seres humanos. No animales. Independientemente de nuestros ingresos o de lo que sea. Esto es Chatsworth Flats. Aquí vive gente pobre. Chatsworth Flats es un suburbio de Darban habitado por más de 300.000 personas. Las industrias de las que vivían sus moradores han cerrado, de modo que les resulta casi imposible encontrar trabajo. Además, han entablado un conflicto con las autoridades por su derecho a ser abastecidos de agua. Cristina Manquele es una madre soltera que se las ve y se las desea para criar a sus cuatro hijos, más otros tres que tiene a su cargo, en un pisito de dos habitaciones. Al cabo de 12 años trabajando en una empresa, Cristina se vio en paro y gravemente enferma, necesitada de una importante intervención quirúrgica. Comenzó a retrasarse en los pagos de la electricidad, el agua y el alquiler, hasta el punto de que actualmente adeuda más de 2.500 euros al ayuntamiento. En enero de 2000 le cortaron el agua. Vino un hombre a cortar el agua. Desde entonces no tengo agua, ni tampoco comida. Se me ocurrió que podía vender mi cuerpo para comer, pero comprendí que soy demasiado vieja para prostituirme. No puedo dormir por las noches si tengo la tensión alta. Cuando veo a la gente que tiene agua, que tiene comida, pienso... ¿Y yo qué? ¿Por qué me ha castigado Dios? Me hago constantemente una pregunta. ¿Qué mal estaré haciendo? Tras poner a prueba la generosidad de sus empobrecidos vecinos, Cristina decidió usar el agua de un cercano arroyo contaminado. Un análisis realizado por un laboratorio independiente concluyó que el agua del arroyo contiene grandes cantidades de bacterias procedentes de aguas fecales no tratadas que podrían transmitir enfermedades como el cólera. Me pasé la noche pensando, ¿y qué voy a hacer si mi vecina no me da un cubo de agua? Pero me levanté por la mañana y encontré este lugar. Estaba desesperada. Y aquella mañana temprano encontré este lugar. Bajé por ahí, bajé por ahí y busqué un lugar donde recoger agua. Tengo que bañar a los niños y lavar y demás. En la República Surafricana se ha promulgado una ley excepcional, la célebre New Water Act, Nueva Ley del Agua. Reconoce a cada casa el derecho al consumo gratuito de 6.000 litros de agua mensuales. En vista de ello, el vecindario se apresuró a ayudar a Cristina a cursar una solicitud urgente dirigida al Tribunal Supremo para que le restituyesen el suministro de agua. Sin embargo, pasaron tres meses hasta que pudo exponer su caso en el juzgado. Entre tanto, seguía sin agua. Desesperada, decidió restablecer el abastecimiento por su cuenta. A pesar de la nueva ley, las autoridades sostienen que eso es ilegal. Vuelvo a abrir el agua porque la necesito. Tengo miedo de contraer el cólera y necesito agua debido a mi enfermedad. Quiero beber agua porque tengo seda todas horas. No tengo bazo. Estoy preocupada por los niños, por el sufrimiento de los niños. Si no lo hubiese hecho, ya me habría muerto, porque no puedo vivir sin agua. En parte, por haber abierto el agua ilegalmente, Cristina perdió el juicio. Actualmente se ve obligada a surtirse de agua ilegal mientras lucha para saldar su deuda. Dado que se ha cortado el agua en muchísimas casas, la población se está tomando la justicia por su mano. Los vecinos han llegado a convertirse en expertos fontaneros. Fundamentalmente, lo que han hecho en esta tubería que vamos a abrir, para que vuelva a fluir el agua, es colocar un disco de cobre que cierra el paso de agua. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es intentar abrir esta tubería. Después, retiraremos el disco y volverá a salir agua. Bueno, este es el disco de cobre y ya tenemos agua. Así que vamos a volver a colocar la tubería, abriremos la llave de paso y saldrá agua. Cortar el agua a una persona es absolutamente inhumano y atentar sin lugar a dudas contra el derecho constitucional a los servicios fundamentales. La gente no puede pagar, así que no puede esforzarla a hacerlo. De modo que nos vemos obligados a restaurar el suministro ilegalmente. La gente se ve obligada a restablecer el abastecimiento ilegalmente. Tienen que hacerlo, ya que tienen hijos. Es una necesidad básica de los vecinos de este distrito. Por pura desesperación, la gente está restableciendo el suministro de agua por su cuenta. El ayuntamiento puede acusarlos de ladrones, pero obviamente esta gente está desesperada, ya que sin agua no puede hacer nada. Eso del agua gratuita ya lleva seis meses en marcha, pero esta gente sigue sin agua, la tiene cortada. Está visto que no hay agua gratis para los pobres. La ley dice que hay que pagar los atrasos para volver a tener agua, pero ¿qué clase de abastecimiento gratuito es ese? Si los vecinos no pueden pagar la factura mensual, ¿cómo van a pagar la deuda atrasada para obtener el suministro gratuito? No, se trata de una falsa esperanza. Así las cosas, ¿para qué sirve una ley que garantiza el derecho al agua si, y solo si, se recuperan los costes? Los afectados niegan haber recibido aviso alguno de que se les haya ofrecido un abastecimiento básico. Afirman asimismo que se les multa cada vez que restablecen el suministro por su cuenta. Toda la comunidad ha unido sus fuerzas y hemos decidido que abriremos el agua cada vez que nos la corten. Eso significa que cada vez que restituimos el abastecimiento nos multan por hacerlo ilegalmente. Por lo tanto, una vez al mes, y en ocasiones dos veces al mes, venían a comprobar si te surtías de agua ilegalmente, y si así era, te la cortaban de nuevo, la abrías y volvían a cortártela. Al norte de Darban, a lo largo de Dolphin Coast, una multinacional abastece de agua a millares de habitantes de los distritos más empobrecidos. Una compañía francesa, Saur International, ha obtenido una concesión para gestionar el suministro de agua durante 30 años. Sin embargo, aquí los más pobres tienen el agua cortada desde el principio. Estas fuentes impiden aprovisionarse de agua a quienes no paguen los 60 rants, 7 euros y medio que cuesta una tarjeta. Por si fuera poco, después pagarán aparte el agua que consuman. Pese al agua gratuita prometida, mucha gente sencillamente no puede permitirse comprar las tarjetas. La tarjeta supone un problema, puesto que ya han dejado de percibirse los subsidios. Ahora tienen que comprar una tarjeta por 60 rants, 7 euros y medio, agua aparte. Esto está causando muchos conflictos. Todos los días hay quejas, ya que no se dispone de ese dinero. Ahora, como verán, la gente recoge agua del río. Debido a la reciente subida del precio del agua, la gente se ve obligada a arriesgarse a usar el agua de un arroyo vecino. Actualmente la gente está muy insatisfecha por culpa del considerable aumento que han experimentado las tarifas recientemente. Todo esto ha sucedido por muchísimas razones. Los detractores de la privatización vaticinaron que ocurriría exactamente esto. Y así ha sido. La medida de suministrar 6.000 litros mensuales de agua gratuita en las áreas urbanas no se ha llevado a cabo. De modo que la gente tiene que pagar cada litro de agua que consume. Hace poco realicé un estudio acerca de esta población y descubrí que los más pobres entre los pobres se abastecen de agua en los arroyos contaminados, no sólo para lavar sino también para beber, por lo que la situación está lejos de ser ideal. Se acabó la luna de miel y ahora comenzamos a sufrir las consecuencias. La compañía está empezando a subir los precios y hay muchas quejas. La empresa que gestiona el suministro hídrico de Dolphin Coast, Saur International, tiene su sede en París, donde se encuentran radicadas tres de las mayores multinacionales del agua. Saur sostiene que no es la responsable del aumento de las tarifas. Intervención del sector privado en el suministro de agua de los países en vías de desarrollo ha demostrado ser un asunto muy controvertido. No obstante, muchos gobiernos están adoptando gustosos el sistema, ya que los consideran un medio de activar la economía. Quiero dejarlo claro ya de entrada. Tengan en cuenta mi filiación socialista y mi participación en la lucha revolucionaria de liberación nacional, cuando afirmo que el sector privado debe participar en la economía. Suráfrica pretende crear un marco que permita la intervención de la empresa privada, tanto en los recursos hídricos como en otros sectores de nuestra economía y de nuestros servicios, ya que su participación contribuye a potenciar la inversión precisa para superar el atraso del sistema sanitario y de abastecimiento de agua. Es ridículo privatizar el agua, especialmente en lo que concierne a los pobres. La privatización tiene como fin la obtención de beneficios, pero ¿cómo vas a lucrarte a costa de los pobres? Los más humildes no pueden pagar la factura del agua. Y si se privatiza el servicio, los precios sin duda subirán y la gente se morirá de hambre. Tal como están las cosas, estas personas no podrían pagar el abastecimiento de agua aunque fuera barato. La tasa de desempleo es muy alta y no hay dinero para el agua. Si se privatiza, la gente se morirá sin remedio. Estoy resuelta a abrir el agua de nuevo. Voy a volver a abrir el agua, ya que, como les digo, necesito esa agua, porque el agua nos la da Dios. Si le rogamos que nos dé agua, debemos tenerla. Estar sin luz eléctrica es un problema, aunque siempre puedo encender una vela o una hoguera. Pero el agua, ¿de dónde saco el agua? Te cortan el agua y no te dan ni una gota. Les dije, bueno, si queréis cortarme el suministro, al menos dejadme un poco para beber si tengo sed. Pero no quisieron. Así que voy a volver a abrir el agua.